Minoría en la tribuna, mayoría para la gente de Racing Claro está. El cilindro de Avellaneda, escenario del choque, el primero de esta décimo tercera fecha del campeonato apertura. Racing con 21 puntos llegaba. Argentinos con 14 y el antecedente de haber empatado con Independiente, con Boca y haberle ganado a Rigo. Gol de Rolando Schiavi, 10 minutos de juego. Primer gol de Schiavi en primera división. Lo dijo él al término del partido. Y seguro en el Nacional B. Este es mi segundo gol y el primero que convierte en la primera división del fútbol argentino. Con sorpresa arrancaba todo. Derechazo de Canovio, cerquita pero controlado por Sansotti. Así va Peralta que tuvo una buena noche. El chanchi Esteves le da y le da al travesaño. Costa se quería matar. Mucho nervio, mucha presión de Racing. Muerde Esteves, gana a Monserrat. Derechazo mordido del Diablo, que se va cerca del palo. Una más y una buena de argentinos en los pies de Bennett. Bien resuelta por Cubito Cáceres. Se quiere matar el hondureño. Esteves embarullado. Lo derriban. Martín dice que sí. La réplica aclarará o oscurecerá más el panorama del referee. Allí va Esteves. Lo cruzan. Parece que salta antes del contacto, ¿no? Úbeda no pensó en eso. Y sí. En poner las cosas 1-1. 39 minutos se jugaban al momento del penal. 40 al momento de este gol del capitán de Racing. 1-1 entonces. Barajar y dar de nuevo para el segundo tiempo. No. Porque a los 43 llegaría este centro de Bennett. Pelota así bollando que Sergio Plaza. Manda al fondo del arco. Recordemos el lateral derecho a veces volante del equipo de Chiché Sosa. Le hizo un gol de cabeza en el 1-1 de argentinos con Boca. Le marca aquí también a otro grande. Racing la cosa estaba 2-1. ¿Cuándo moría el primer tiempo? Sosa contento. Esa imagen corresponde a este momento del partido. Mucho más contento se pondría después del gol de Bennett. 3-1 ganaba argentinos. ¿Cuánto de sorpresa? O sea, los 21 puntos de Racing se quedaban en 21. Los 14 argentinos se convertían en 17. Pero faltaba tela por cortar. La Biblia es poder de Dios. Dice la remera de Bennett. Los jugadores de Racing dicen que quedaba mucho por jugar y por conversar. Gol de Peralta. Es el descuento. La cosa estaba 2-3. Se apura sexto. Dice que tuve una buena noche, ¿no? De lo mejorcito de Racing. Otra vez el gol. La esperanza. El número uno. La guardia imperial. La gente que cantaba y empujaba. Taco de Montserrat va Esteves. Qué bien define el chanchi. La locura de la gente. Claro está. Un 1-3 se convertía en 3-3. Sosa se quejó del arbitraje por una jugada previa en el segundo gol de Racing. Y por algo previo también en este tercero. En las imágenes no queda nada claro. Tampoco fue clara la salida de Sanzotti allí. Esteves lo anticipaba. Pero no podía sustituir en su favor la situación. Va a Montserrat. La fuerte de derecha controlada por Sanzotti. No había tiempo para más. La apertura de la fecha 13. Fue empate 3-3. Entre Racing. El partido se nos complicó. Sabíamos que se iba a presentar así. Pero por suerte pudimos llegar al empate. Pensando que se había complicado mucho el segundo tiempo. Pensaron un gran esfuerzo estos jugadores. Pero han dado vuelta de nuevo un partido difícil. Siguen sumando. Sí, sí. Seguimos sumando. Eso es importante. Uno podría quedarse con los tres puntos. Pero yo pienso que la gente está reconociendo todo el esfuerzo que están haciendo estos jugadores.